Vamos a incorporar a la liebre que estamos haciendo aquí, voy a subir un poquito la temperatura, lo que os estaba comentando. Se me olvidó aclararos que en el mortero teníamos también un poquito de harina y los hígados, el hígado de la liebre, machacado todo. Y ahora lo voy a ir incorporando por el plato. Distribuyéndolo. Voy a subir un poquito más la temperatura. Repito que, como os comentaba antes, estamos utilizando una cocina de inducción que es mucho más rápida a la hora de alcanzar la temperatura. Y conviene regularla, por supuesto. Es la primera vez que cocino en este tipo de electrodoméstico. Y ya veremos al final qué sabe de todo esto, porque este plato lo he visto el otro día. Hacer en Canal Cocina, en un pueblo de, me parece que era de Toledo, en la Sierra de Toledo. Un pueblo, o digo eso, perdón, es un plato muy... Un poquillo complejo por aquello de machacar los ingredientes. Muy bien, pues vamos a dejar esto así. Voy a mover un poquito. Y vamos a dejarlo cocer. Le tiré el fuego. Y lo dejamos cocer, pues es unos 15 minutos más. Muy bien.